Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información de la Vuelta Ciclística España, que hoy llega a su sexta etapa, una jornada que termina en alto. Podríamos decir que es la segunda etapa que termina en alto, pero es la primera que culmina en un puerto en serio, en un puerto de, digamos, profundidad, un puerto durísimo, que será el final en el día de hoy, en esta sexta jornada de la Ronda Ibérica, que tiene nuevo líder. Pues ya el dominio del Jumbo Visma se agotó ayer por decisión de ellos o por decisión del pelotón, pues no lo sabemos. Seguramente una parte de las dos cosas, pero lo cierto del caso es que hoy Primo Rogli no porta la camisa roja que lo identifica como líder de la competencia. Esa la ha heredado el francés Rudy Molar, que se metió ayer en la fuga y con la diferencia que obtuvo junto con Ferrai y Niklas Hart y Laysan Crado, se metieron en los cuatro primeros de la clasificación general, con más de cuatro minutos en el caso de Molar, de Rudy Molar, sobre el esloveno Primoz Rogli. Y una diferencia, bueno, amplia, teniendo en cuenta de que Rudy Molar es un gran escalador, no es un ciclista al estilo de, o del nivel de David Gaudou, ni tampoco de el francés, el veterano Thibaut Pino, pero sí es un hombre que se defiende en la cuesta. Además, estará bien protegido por el equipo del grupama FDJ, que también se la extrae. Así que vamos a ver qué pasa en esta coyuntura del liderato de la Vuelta a España con un francés que para muchos es desconocido, pero es un hombre que ha estado con una buena temporada y fíjese usted, la muestra está aquí de que es el nuevo líder de la Vuelta a España. Nuestros latinoamericanos allí con la misma diferencia sobre Primoz Rogli, el mejor Richard Carapaz, Sergio Andrés Higuita, que está también muy bien ubicado en el top 22 de la carrera. Aquí tenemos el perfil de la etapa en el día de hoy entre las poblaciones de Bilbao y la ascensión al pico llano San Miguel de Aguayo. Esa parte final, esos dos puertos de primera categoría, sobre todo el último, que es el largo casi 12 kilómetros. Por supuesto, tendremos muchísima acción allí de los favoritos para la clasificación general individual. Vamos a ver si en este puerto será la prueba para Rudy Molar, a ver si logra retener por cuatro minutos ese liderato. No va a ser fácil, pero teniendo en cuenta que es el primer día con esa casaca roja, podríamos obtener, digamos, la posibilidad de que el francés le aguante a Rogli y a Carapaz. De que explote, bueno, el cansancio ayer de la fuga podría pasarle factura, pero sin lugar a dudas que hoy nos indica de que los hombres candidatos a la general van a tener una lucha fratricida allí en la montaña. La etapa que arranca bastante ondulada con cotas no categorizadas como el alto de la escrita en el kilómetro 37. El primer puerto lo tendremos en el puerto de Alisas de segunda categoría en el kilómetro 77.5. Luego tendremos terreno llano, otra cota, el alto de Hijas de 3.9 kilómetros. Tendremos después los dos últimos puertos de montaña en la acollada de Brenes, que es durísima. Ya la vamos a ver en altimetría 6.3 kilómetros al 8.6 por ciento. Y el puerto final que tendremos sobre la llegada, que es el pico llano. Antes tendremos algunos ascensos allí que usted está viendo, no está categorizada. Incluso podríamos decir que es un puesto compuesto por varios ascensos y que tendrá seguramente una realmente llegada muy buena. Muy buena, por supuesto, para el espectáculo del ciclismo. Hoy va a ser un día donde no se va a definir el ganador de la Vuelta España, ni más faltaba, porque en esta primera semana tendremos varias llegadas de ese estilo. Pero sí podríamos decir, podríamos identificar algunos corredores de esos favoritos, de esos favoritos, oígase bien, que no estén ya en la condición para disputarle a Primo Rockley, a Richard Carapaz, a Renko Evenepul, a los colombianos, a Sergio Higuita, Esteban Chávez, Rigoberto Turán, a Mikel Landa, a la gente de España, Harry Masi, Alejandro Valverde, el título de la Ronda Ibérica. Aquí veremos quién afloja, quién no está en el nivel, porque este pico llano se las trae en cuanto al nivel de esfuerzo. Vamos a mostrarles, señoras y señores, los puertos que tendremos hoy, que pasaremos hoy en esta etapa número 6 de la Vuelta España en Bicicleta, agradeciéndole el like a todos nuestros oyentes, puerto de Alisa, el de segunda categoría, 8.6 kilómetros al 5.9%, es un puerto que está ubicado al principio de la etapa, digamos que ahí no va a pasar absolutamente nada, pero luego tendremos estos dos puertos de primera categoría, en la Collada de Brenes, que es duísima, 6.2 kilómetros al 8.7% con rampas de doble dígito. Duro puerto este, antes de afrontar el puerto de primera, que quién sabe si alguien se intentará atacar allí, en ese puerto, para finalizar en el pico llano, 12.6 kilómetros al 6.7%, con rampas de doble dígito sobre el principio y al final esas rampas por encima del 6.9%. Una jornada durísima de montaña, la posibilidad de Primo Rogli, ¿será que Primo Rogli hoy vuelve y recupera, señoras y señores, el liderato de la Vuelta a España? Si lo soltó ayer, hoy estará al acecho tratando de ampliar la diferencia. Vamos a ver qué pasa con el ecuatoriano Richard Carapaz, que se ha mostrado en estos días, un poco con perfil bajo, se está guardando seguramente Richard Carapaz para estas etapas de montaña. Recordemos que no va a ser la única que tendremos en esta semana. La etapa de mañana, a pesar de que no termine en alto, tiene un puerto durísimo en el intermedio de la jornada, pero ya lo que tiene que ver con el fin de semana, sí tendremos también llegadas en alto en territorio español. La expectativa también para lo que puede ocurrir con los pedalistas colombianos, Rigoberto Urán, Esteban Llaves, Sergio Andrés Higuita, Santiago Buitrago, para mencionar a los que están allí, Miguel Ángel, Superman López, ojo, hoy puede ser un día para Superman López. Aquí, mientras tanto, les muestro la clasificación de la irregularidad. La magia verde, que la tiene Sam Vénez, segundo Max Pedersen, tercero Omar Soler, ayer con la victoria de etapa se acercó un poquito, aunque no creemos que hoy pueda tener variante esa clasificación, ni tampoco en estos días, porque la etapa de mañana, a pesar de que termine en terreno llano, tendrá un puerto de primera categoría durísimo, que no creemos que los sprinters, en el caso de Bennett, de pronto Max Pedersen, aunque dudamos mucho, pueda pasar ese escollo antes de la llegada final. Tendremos también la clasificación de la montaña, con una batalla entre Víctor Langellotti del Burgos BH, Roger Daría del Pharma, Larson Crado del Valle Shane, Mar Soler, y John Boe, que era el antiguo líder de la clasificación de la montaña. Ayer perdió la camisa, la camisa de las pepas, de los puntos azules con fondo blanco, el ciclista del Escautelos Cádiz, a manos de un hombre de la ciudad de Mónaco, del Principado de Mónaco, al servicio del equipo del Burgos BH. Otra clasificación que se movió ayer fue la de Freire Rye, la clasificación de los jóvenes, ante la defección del ciclista Ethan Heidel, Rye, nuevo líder, Pave Sivacot a 4'33", Renko, Rodríguez, Almeida, Brannulti y Guita, el mejor colombiano en la casilla número 8. Volví y repito, esta será una clasificación bien disputada por la calidad de los nombres que tienen allí, como Sivacot, como Renko, como Ayuso, y como el propio Sergio Guita. Y más abajo está también el colombiano Santiago Buitrago, que de los nuestros se ha mostrado con el mejor nivel hasta el momento en lo que hemos visto. La clasificación por equipos, también un vuelco con Grupama como líder, el UATI en Miréis, el Baye Shein, Moggy Star cuarto y Bahrein victorios en el quinto lugar, un poco ayudados también por el tema de la fuga del día de ayer. El Ineos, que era el líder, terminó en la casilla número 10. Eso pasa cuando hay fugados. Recordemos que por equipos se contabiliza el tiempo de los tres primeros corredores de cada equipo que lleguen en cada etapa. Así se saca la clasificación por equipos. Por esa razón, el Grupama, que tuvo dos hombres en la fuga, pues se metió primero con una diferencia importante en estas primeras jornadas de la Vuelta a España. Y señoras y señores, esto no culmina porque el día viernes tendremos esta etapa que hemos mencionado, con llegada en terreno llano, pero viene usted el puerto de San Giorgio. De primera categoría, rampas durísimas, que va a ser complicado que los sprinters pasen. Además, hay equipos interesados en soltarlos. Así que va a ser una jornada dura. Gracias a todos por la sintonía. Dale like al video. Suscríbete a Costa Ciclismo. Al final, te vamos a dejar el enlace para el resumen ya final de la etapa con los ganadores, quién ganó, quién perdió, la clasificación y demás. Chao, nos vemos.